Que tal amigos los saludo Arturo Trujillo de Axe Villar Les muestro este taco de salto de la marca Predator El modelo es el A-Rush Colt No Wrap Osea que no trae el plástico aquí Este viene Liso Predator A-Rush Obviamente con la vara de fibra de carbono A-Rush Este es el modelo Gold Grapless